Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Todo el mes Morena Morena de quince años Morena Morena de ojos cafés Pensaba Pensaba jugar contigo Y todo Todo me salió al revés Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Tu boquita Todo el mes Por ahora Morena Morena de quince años Morena Morena no seas así Quería ver Quería dejarte plantada Y tu me Y tu me plantaste a mi Pensaba yo darte un beso Y tu me lo diste a mi Pensaba yo enamorarte Y me enamoré de ti Morena Morena de quince años Morena Morena déjame ver Tus ojos Tus ojos una semana Y tu boquita Tu boquita Todo el mes Qué Música Ideas T T Gracias por ver el video.